¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Mira esta vieja... Me coges algo y comencemela ¡Tiriririii! Es la Pokecena ¡Suscríbete al canal! Mi voz es una de ellas Me va a tardar en recuperarme, pero... Pues ahí vamos, ¿no? Se me oye y se me entiende No sé por qué se está atrabando como que mucho, pero bueno Vamos a darle, ¿no? Vamos a seguir porque ya... Con mucho tiempo... Nos quedamos en esta parte No me acuerdo qué fue lo que hice Creo que tengo dos Pokémon aquí, ¿verdad? Ah, no tengo cuatro, ¿verdad? Ok, vamos a ver Vamos a ver Esta mona me va a retar Claro, claro que sí Sí, sí, sí I really love Pokémon Badass Kamiku, Pokémon, Wilder, Spes I really love Masequiel Vámonos Vámonos Venga, se está atrabando mucho, ¿verdad? Pero... Bueno, ni pedo Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ponerle a la Snivy Vamos a ir a la Snivy Regresamos Que la Snivy Ah, Dios Tanto de afuera... Me hace ni qué pedo conmigo mismo Ay, güey Se pasa muy bien acá Vámonos Vámonos Toma Y... 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 Etaquo Luego voy a estar bajando el ataque Ah, no, es que me está bajando el ataque No, creo que me está bajando el ataque, quien sabe, algo me está bajando y no me estoy dando cuenta, si me está bajando el ataque Ah, que la verdad, wey, déjame, mi pinche voz todas las horas Pero es que viene a ir a mi perro, aguantan la mitad, acaban de ver que lado, en su momento Muerte ya, muerte ya, llégale a su barrio por favor Nice Sí, wey Vale, vamos a seguir A ver, ya sé cómo que pasa con ello Ups Vamos a correr Seguro, ahora voy a seguir Ah, espera, dale con querer abrir el menú con el start Ah, sí, qué tal gente, cómo se están pasando este gameplay Hace muchos tal vez estén un poco decepcionados, un poco tranquilos, pero mucho de que ya no va a haber Muslocke No, pero pues bueno, por eso traigo ahorita Pokémon Quire, vamos a trabajar con Pokémon Quire y pues tengo muchas ganas de acabar este juego, tengo mucho Me gusta mucho este juego y quería probarlo ¿Qué estás pasando? Ah, me he parado No parece otra cosa además del, este, debe de haber otra cosa por aquí además de Pullling Si me parece otra cosa además de Pullling, me voy a atraparlo, ¿vale? Para llenar el Pokédex Para llenar este, digo, no si voy a atrapar el Pokédex, pero ahorita voy a necesitar Pokédex Me voy a necesitar un poco más con que este, trabajar Aquí, aquí hay nivel, aquí hay nivel Apoyes No,edle, vamos a ver Apoyes Ho domains No, no, Espera te dice que esa haciendo ponemos Pokémon Si me voy a matar Pérdalo, es que está Está muy débil en el snibi Y me da huevos regresar Me da con sus huevos regresar a curarme Y recuerdo todavía otra vez todo el chichicamino ¡Hala puto! ¿Qué tal si lo bajamos la defensa? No suelo hacer mucho uso de estas unidades, pero Perdón, creo que lo necesito Bajar la defensa Claro que si dejara trabarse fue un poco más rápido Como que las generaciones están un poco más lentas de lo normal De lo que son las primeras generaciones Me voy a quedar sin Bunguip Sí, con la sombra ¡Au! ¡Ay, no mames! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Vale, llégale! ¡No mames, ven! ¡Verga, güey! ¡No mames! ¡Me cagué! Como no tienes idea, güey ¡Qué bueno que no vas a tener un Pokémon! ¡No mames! ¡Qué pinche vergüiza! ¡Verga! ¡Ah, sí, vámonos! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No pues que vuela no lo puede alcanzar! ¡Necesito corte! ¡Gual la verga no va a nada! ¡Corte! ¡Ah, sí, ja, 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 ja! Así que ya regresaremos con esa película en un segundo momento No mames, no decía este... No mames, no decía verano cuando empezamos No mames, wey, cambió la estación del año Cambió la estación del año en 7 minutos Uy, qué pedo Este minuto sería sotoño verga Esa madre el tipo Perdón, tengo sueño, no tengo sueño, estoy cansadito Sueño no tengo, no descansé muy bien, ya tuve mi tiempo para descansar hace un ratito Estoy diciendo así este... Creo que esas madres del... Creo que esas madres de la temporada sí deben de afectar, seguramente afectadas O sea que te lo pongan, no te lo pongan nada más así Debe de afectar algo Debe de afectar de alguna forma, a lo mejor el tipo de Pokémon que salen O en los eventos o algo más, ¿no? Seguramente algo así By the way, este... Hablemos un poquito Para dar charla, digo, no de cuenta que luego grabo y no diga nada Pues, como que no... Como que no encuentro de qué hablar Como que no sé qué hablar Qué digo, qué... ¿De qué hablo con mi público? ¿Qué les cuento? Bien que les cuente gente Estuve fuera... Estuve fuera toda una semana, estuve... Estuve pasando por algunas cosas, este... Viví una experiencia muy fuerte, no puedo... No les voy a contar nada, no puedo contar mucho Pero sí, es así, estuve... Trabajando algunas cosillas de un tiempo Mira esta vieja... Recoges algo y comé ese mismo TIRIRIRII- Es la Pokesena Pero sí ven, debo... Estuve haciendo unas cosillas Me desgaste demasiado Como pueden ver, hasta tengo la garganta hecha triste No mames, llegué a la ciudad No he regresado a curar y ya llegué a la ciudad Qué pendejada ¿A quién me habla? Ah, Esbel Hola, entonces por te bello Tengo la garganta fregada ahí De rastro No debería estar incluso aquí hablando Pero, oigan, tengo que darles un video, ¿no? Este... Ah, esta vieja quiero combatir, bueno Perfecto, que bueno que fue curar entonces Este Pokémon Scout has come a little stronger Algunos de ellos también, ¿cómo ves? Ready or not, here I come Venga pues Me gustan las animaciones del Vest Me gustan como aparecen en la escena Y la música es diferente a A combatir un entrenador o un este O un salvaje Me gusta la animación de Vest Todo así como que este, medio... Medio torpe, medio... Medio despistada ¿Qué tendrá Bel en su bolsillo? Que se le atora lo que va a sacar No sabe qué pedo Vamos a sacar a Lilipo, ¿vale? Vamos a ver si no es un malo Lilipo contra Lilipo Seguro de su juego voy a sacar a... ¿A quién se llevó ella? ¿A Tepipo o a Ozolero? Creo que se llevó a Ozolero, ¿verdad? Sí, de hecho tengo una idea Porque o sea, Bel es... Bel es medio torpe Y este... El otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro rival No tenía sentido aquí en el video El otro rival es como que más genio Sabe lo que hace Entonces, ese güey que yo había recién llevado Mi contra A Tepipo Y esta niña debe de tener a Ozolero Que es al que yo puedo vencer con... Con... Sin iris fácilmente Eh... ¿Qué hace Ozolero? Creo que me sigue lo que ha hecho Bel Bájale de huevos Defensa Entonces, sí, gente Estuve fuera un rato Estuve trabajando en muchas cosas Estoy súper cansado El desgaste físico es mi suerte Me duele todo el cuerpo Estoy muy adolorido Estoy muy adolorido Estoy... Vergas, me bajé mucho Ah, bueno, le he ganado De todos modos Estoy muy adolorido Me duele todo el cuerpo El cansancio físico Duele la cabeza Ya me tomé unas pastillas Pero aún tengo cierta modestia Acá Esto... Es una chingada poción de oro Estoy este... Estoy ronco Estoy malo de la garganta Tengo muy cansada de la garganta también Me cuesta hablar Se los dije Se los dije Sushi Tiene un rato Eso es rápido Este... Sí, gente, o sea Estoy muy cansado Y aún así estoy aquí Como si fuera también tan cansado de estar aquí Sentado nada más con el control Las posiciones y las posiciones Y mi silla no es muy agradable No tengo una muy buena silla No estaría Poder comprarme una verdadera silla Para estar más cómodo Para estar bien Ah, pero no Tengo una pinche silla Pitera Capulera Esos de plástico De... De fiesta No de las, este... No de las, este... Detractive De las presidencias No, una silla De esas... Una silla de esas de plástico Estas... Ñangas con un par de cojines Es... Si es lo que viene incómodo Estoy bien cansado Ay, pero bueno A mí me vale la pena Este wey si va a ser un pedo ya después Si me salen con mamadas como... Rayo Aurora o... Este... Rayo Hielo Este me va a ver peor Cuando deseo esto le gano fácil Siente no bien mis habilidades de... Plantar O sea, más rápido pues... Órale, vámonos Nivel 10 Guapo Pulo de nivel 6, perfecto Así está Ok Este creo que es para equipos, ¿no? No va a ser un boss al rato Creo que hay una... No, mi misión no tengo que esconderar Uh... Tú eres un fantástico Voy a trabajar muy rápido en traer mis Pokémon Así que... Ok, bye-bye Eh... Vel, la ciudad está para el otro lado Bueno, a lo mejor voy a entrenar, mira... Vámonos Ahora si estamos en la ciudad ¡Hala, wey! ¡Pinche hogar, wey! No me puedes expresar, wey, wey, wey Me molesta, wey No me quieres expresar, wey Vamos a crack Hola ¡Hola! Hola, mis pokémons ¡Ay, pero sí, gente! ¿Dónde estamos? No me están diciendo un cuate No me ves, wey, que no estabas Si estuviste ahí en Castiglania Sí, wey, dejé los videos programados, gente Dejé los videos programados para que se hicieran Ah, wey, no Para que se subieran en el momento preciso Ah, sí, no tengo Ah, sí, no, sí, no, sí Ah, no tengo la de ¿Qué recogí? Ya no me acuerdo qué recogí Dejame verlo Ah, dale, con querer abrir con este Con Start Creo que recogí una poción, ¿verdad? ¿Qué recogí, gente? ¿Qué pinches mierdas recogí? ¿Qué pinches mierdas recogí? ¿Una pokeball? ¿Una poción? Hola, buena señor ¿Qu tua descubrian a nuestro grupo? ¿Qué es lo que curioso? ¿Se llama en el profesional del entreno de Jennifer?" ¿Si quer você atravies servi, por favor encontrarla Si quieres desafiár�lo se puede encontrarlo El profesional del entreno es no lejos de ese grupo No, no, deje salir a esta cama ¿ раз� Agent Un gran headquarters Deje喝 Un lugar por las churches Vamos a la escuela Hola Uh, dos juegos Ok, hay un Pokémon que quiero capturar y que quise usar Esa es la escuela de sangre Aaaaaaaay wey Que pereza que me cagruen de que estoy cansando Ah mira que es ese wey Cheren se llama Cheren Bueno, Pokémon Spice on it is Hp-Grys right in the world Have you come out looking for the new leader? He was talking about Pokémon Typhoon came in just a few moments ¿Para que cambie justo por él? Por cierto, Felony. ¿Puedes tener una batalla conmigo? Quiero probar cuáles son importantes en bailes. Ok, es hora de pelear. Vamos a pelear contra Cheren, pues... No podía faltar una pelea contra Cheren ahorita. Bueno, vamos a ver cuáles son efectivos. Mis ítems son. O quizá debería probar cómo puedo bailar sin ítems. De todos modos, esto es un intermatch. Así que vamos a bailar sin tener 2 ítems. ¡Venga! Una pelea contra Cheren. Sí, mira, es un interpica. Tiene 2 Pokémon, así que... Me tengo que cuidar. Aquí no puedo sacar ese nivel. ¿Qué tiene Purlón? No vi qué haces esto. ¿No puedo checar qué hace? Yo quiero ver qué hace. Mira, vamos a hacerle un roll. A ver si con la levanta... Perdón, gente, perdón, gente. Su ataque venusivo, no menos... ¡Oh! ¡Ah, la verga, güey! No, este güey no se lo pasa así, entonces. Es cierto, este güey es especial. Voy a sacar el Elite. A ver si no le hace mucho daño. Es que no puedo sacar Snibi, güey. Me va a meter un chingad. Me va a quemar. Resístelo, resístelo. Eso. Ir. Me hubiera atacado, güey. Me voy a matar. Me hago algo con Ember. Bueno. Creo que sí le aguanto un golpe. No, güey. No lo voy a matar. Sí lo mato, güey. Me hizo... Me está bajando la venganza. Va a querer curar. No. Va a querer. No. Si, sí. No. 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 Uy, uy. Bueno, es hora de usar la misma medida. Te voy a enseñar a hacer posiciones, chévere. La ventaja es que puedo aguantarle tres golpes. Bueno, dos, porque me va a subir hasta el 20. Me va a subir todavía. Ah, la verga, me hizo un crítico de hijo de perra. Se mamó, güey, se mamó. Se mamó el hijo de perra. La pincheé todo así. Perdón, 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 por favor. Voy a hacer ataque. No quiero matarlo, le voy a dejar como a uno, dos. Que hay que hacer el siguiente. No, pensé que iba a ser poción, güey. Pero entonces su truco era la valla. Ahí está, pues, había satepic. Ah, tengo white. Chimbón. Vamos a sacar a un Purling. Ah, vamos a ver. Purling contra Purling. Está teniendo larguita la batalla de verdad. Ahí creo que más que nada está, si no está a ver, si no está a ver, si no está caer en el pinche... Un niño bejo, por favor. Ahora sí vamos a sacar Sniv, güey. Aquí sí lo puedo usar. Tú no me hace nada. Tengo mejor agarrado eso del roll para este güey. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el siguiente de las animaciones aquí al lado? Aquí estoy poniendo todo. A ver si puedo ir mejorando las cosas que pongo aquí al lado. No, no, no. Soy físico, así que... ¡Pap! Vamos a ponerle rapones a bajar y aliviarme junto. Au. Esos poquitos, pero desde el poquito... Esos poquitos. Ember. Verga, güey. Se mamó. Ay, güey. No me sonaba, pero... No me sonaban cosas, pero se mamó, güey. Ya me acordé que hace así. Esos poquitos. Ahora no me voy a hacer lo mismo. A lo mejor te deja hacer alguna habilidad de otros Pokémon que tenés. Me está bajando el ataque. Esos poquitos. Esos poquitos. Esos poquitos. Me están cagando. Me está cagando la madre, güey. Esos poquitos. No tenemos que hacer la habilidad exactamente. Lo que me está ayudando es el rap, eh. Me está ayudando bastante el rap, eh. Si no se hace por los 3 o 4 puestas de Rwap que ya hizo, no hubiera podido ganar, se hubiera quedado como tantito, así como 2 o 3 Ah, ese... Listen to you means that I will no be able to Ay, lo leo no se ve bien Learning to use chicken berries is definitely important then Oh, here, Len I will give you these berries Obtained autumn berries Put the autumn berries in the blue case If you give a pokemon this kind of berry to hold, it will eat it to hold up when you see the bear goes down the bottom Put the autumn berries in the blue case Put the autumn berries in the blue case Muy bien, put the autumn Ven Ah, dale con mi start A ver Nunca uso las vallas, gente Nunca uso vallas y objetos, no se por qué Pero he firme una cosa Que vi una vez otra en otro youtuber que estaba viendo O sea, si te dan cosas en un juego Son para que las usen Porque uno piensa, las voy a guardar para momento importante Las voy a guardar porque a lo mejor las necesito más adelante en algo que muy fuerte Y pasa algo y no, no la voy a usar aquí porque no es necesario No, no la voy a usar aquí porque no es necesario No, no la voy a usar aquí porque no es necesario Porque puedo, porque a lo mejor ahí viene algo más fuerte al rato y la voy a necesitar Si es cierto que a veces hay cosas más fuertes y si las guardas, pues Te van a servir más adelante y dices Verga, cómo no lo guardé Pero también es un hecho de que a veces te dan cosas y Terminas el juego y se quedan un chingo de madres hay guardadas Se quedan un chingo de pendejadas hay guardadas Que nunca las vas a usar wey Nunca las usan wey, entonces Pa' que no, pues vamos a Vamos a aprovechar que tenemos otras madres y vamos a usarlas wey Vamos a usarlas wey, vamos a usarlas wey Que si tal vez, ahhh chingada madre las voy a usar más adelante wey Si te lo hicimos Pero en su momento las usaste porque también las necesitabas También las necesitabas, no? Entonces, pues eso Hay que, hay que Hay que sacarle ese provecho merecido Tu quieres dar una instancia a aquellos valores queきます Gastar la instancia Estos verdes Síerly Me van a usar Son todos los juntos Pero pensas que Sonени Londres Tengo que bajar los espacios de sal de abuelitos Bueno Ah mira, está aquí en el lado Bueno, me mando al Dreamyard Vamos al Dreamyard Porque hay un Pokémon aquí que quiero Que necesito tener Ah, espérate, vamos a curar a los Pokémon Ok, botella ahorita contra Cheven Esto ahorita Bueno, gente ¿Qué les parece si vamos al Dreamyard? En el próximo episodio Ya se acabó el tiempo Es como que hay un límite, pero ya está larguito No vamos a extender esto Gente, nos vemos en el próximo episodio Perdón mi voz, espero que ya Para el próximo episodio Para otros videos ya estemos Más alineando Perdón, gente Nos vemos en el próximo episodio Ay, nos vemos en el próximo episodio De esto que es Pokémon White Nos vamos al Dream Al Dreamyard En el próximo episodio Espero que lo estén disfrutando Espero que lo estén pasando bien Compartan Comenten Denle like Suscríbanse Me ayudaría muchísimo Ayúdenme a sacar adelante este proyecto Ayúdenme a sacar adelante este proyecto Tengo mucho que hacer Y... Claro que con su ayuda Se va a poder hacer muchísimo Gente Gracias por mirar Nos vemos en el próximo episodio Esto es Pokémon White Hasta la próxima Ay, no puedo ni despedirme A ver como es Bye Bye Qué pinche chiste tiene esto Bye Bye pues Bye A la bella Chao Hayul